¿Qué va a pasar el 21 de mayo? Fíjate que interesante, porque yo creo que el 21 de mayo marca un punto de inflexión, no solamente porque hay inicio en términos formales de la legislatura, sino además porque es un rito republicano al cual suponemos, la Presidenta, tal como indica nuestra Constitución, da cuenta del Estado de la Nación y este es un tema que no se puede soslayar, es como si uno tuviera un elefante a la mesa, no se puede hacer el loco. Dicho eso, la pregunta es si es que la moneda va a lograr o no generar el 21 de mayo una ruptura respecto de lo que ha sido este movilismo y eso explica algunas cosas, creo yo, por ejemplo, que haber decantado en la tesis de conocer toda la verdad en vez de tratar de contener tiene que ver con eso, porque si hubiéramos enfrentado el 21 de mayo en un escenario en el cual uno se sigue desangrando a poco con la información que va saliendo, probablemente no solo no hubiera servido al propósito ese discurso, sino también se hubiera tenido que postergar lo que a estas alturas ya también parece inminente, que hubo un cambio de gabinete. La Presidenta no puede hacerlo hoy día, en este momento, pero yo supongo y aspiro a que una vez que esto se resuelva, el punto de inflexión también tiene que ver con mostrar un elenco diferente.